Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos los sueños. Por eso me ves aquí, todos los días sin fallar un solo día, transmitiendo, compartiendo contigo los conocimientos de un nuevo libro. De hecho, estamos a ocho días de estar transmitiendo el episodio quinientos de el Club de la Mente desde la ciudad de Lima, Perú, prepárate para eso. Ocho días de estar transmitiendo en la ciudad de Lima, Perú, el episodio quinientos de el Club de la Mente. No te imaginas lo que me emociona, no te imaginas lo feliz que estoy de estar llegando a la mitad de este reto increíble, sin importar que a veces han habido problemas, a veces han habido problemas personales, problemas de todo tipo. Estamos aquí transmitiendo el Club de la Mente sin fallar un solo día y esto es para ustedes, es gracias a ustedes que existe esto, es gracias a ustedes que no me detengo porque no puedo detenerme por mi autorrespeto, sí, pero más que nada para inspirarte a ti, para demostrarte a ti que es posible lograr tremendos resultados mediante la disciplina. ¿Qué te parece eso, señoras y señores? Empecemos con el Club de la Mente de hoy. Gracias por estar aquí conectados, déjame comentarios si tienes alguna duda, comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Y hoy voy a hablar de un tema que me encanta, de hecho yo sé que les va a gustar a ustedes, porque seguramente tienen dudas sobre esto. Sobre todo las personas que dicen, no, en el Club de la Mente, ¿será que sí leen un libro por día? ¿Cómo le hacen para leer un libro por día? Pues bueno, hoy vas a aprender algo que le hemos llamado aprender como un genio, así es, aprender como un genio, sí, y es un libro de Willie Peterson, de hecho, de Willie Peterson, ese libro de hoy se llama Strategic Learning, es decir, aprendizaje estratégico. Saludos a todos, saludos a toda la gente, ¿desde dónde se están conectando? Pablo, desde Perú, dice Lázaro, desde Michoacán, Miguel, Camilo, Carlos, ¿desde dónde se están conectando en esta noche? Déjamelo en los comentarios para saber desde dónde nos ves. Veamos entonces, aprender como un genio, obviamente para poder tener la capacidad de leer un libro por día y compartir los conocimientos contigo, no sólo se necesita tener un curso de lectura veloz, también se necesita tener un curso de memoria, varias informaciones sobre mnemotecnias para poder analizar, esquematizar y sintetizar la información para ti de la manera más rápida y pronta que sea posible, porque yo me tomo 30 minutos para poder leer un libro, ¿cómo aprendemos a esa velocidad? Y lo más importante, ¿cómo aprendemos lo que necesitamos aprender? Porque te voy a decir, muchísimas veces cuando hacemos el Club de la Mente y decimos, leemos un libro por día, hay personas que me preguntan, pero ¿y no se te olvida todo? ¿y de verdad aprendes? ¿y leer tantos libros no te vuelve loco? O alguien me preguntó, pero ¿y lees tantos libros y dónde lo aplicas? Otra persona me dijo, pero ¿y si lees tantos libros no vas a saber qué hacer? Etcétera, ¿no? Se confunden las personas, pero precisamente es todo lo contrario, porque para poder aprender así de rápido no se trata solamente de tener un libro, ¿sí? No se trata de aprender a leer rápido nada más, se trata de aprender a memorizar rápido, analizar rápido, esquematizar rápido y sintetizar rápido. Fíjate la información que te acabo de decir, tienes que aprender obviamente a leer rápido, claro que sí, pero también tienes que aprender a memorizar rápido, memorizar rápido, tienes que aprender a analizar rápido, tienes que aprender a esquematizar rápido y tienes que aprender a sintetizar rápido, sobre todo en el caso mío que comparto contigo los conocimientos, no nada más se me quedan grabados a mí, los comparto contigo. Entonces tienes que aprender a leer rápido, a memorizar rápido, a analizar rápido, esquematizar rápido y sintetizar rápido. Toda esta información no viene nada más de aprender a leer rápido. Y ahora empecemos con el libro. Es un mundo, dice, un mundo nuevo hoy en día, según Willie Peterson. Y es un mundo, anota estas ideas, ya espero que hayas anotado esto. Si quieres aprender como un genio, entonces tienes que aprender a captar rápidamente, captar información. Leer rápido, memorizar rápido, analizar rápido, esquematizar rápido y sintetizar rápido. Por ahí pregunta Jason, ¿ha habido un día en el cual no has leído un libro o transmitido? No, no ha habido un día hasta el día de hoy. Todos los días ha sido, afortunadamente, sin fallar uno solo. ¿Ha pasado algún día en que hagas de transmitir o leer un libro? No, Jason, no, no ha pasado hasta el día de hoy. Y no va a pasar hasta que lleguemos al episodio mil. Son mil libros en mil días, no menos. Entonces fíjate, estamos en un mundo nuevo que es o tiene estas características, según el autor. Y me vas a dar toda la razón o le vas a dar toda la razón al autor. Es un mundo volátil, es decir, se mueve todo el tiempo. Es un mundo incierto, es decir, no sabemos hacia dónde va. Es un mundo complejo o complicado, lo cual quiere decir que hay que tomar bastante análisis para comprenderlo. Tiene mucho diseño, tiene mucho detalle, eso es complejidad. Y es un mundo ambiguo, quiere decir que no significa lo mismo para todos o que cambia su significado dependiendo la interpretación, el contexto o el lugar. Eso no pasa, claro que sí. ¿Tienes un autor que admiras en particular? Sí, lo he dicho muchísimas veces. Admiro principalmente a Ronald Howard, el creador de la cienciología. Ustedes lo habrán conocido. Algunos se asustarán, otros no. Es una de las personas que admiro muchísimo, Ronald Howard. Admiro a mucha gente, la verdad. Admiro a Will Durant también muchísimo. Probablemente mi autor favorito sea Will Durant, el autor favorito de todos los tiempos mío. Ha escrito libros que la mayoría de personas no va a leer nunca. Sí, hay personas que me dicen, ¿cómo me hago millonario? Si nunca te he ido, los libros de Will Durant, probablemente uno de los genios más grandes de todos los tiempos. Entonces, olvídate, ¿no? ¿Qué se debe comer para tener una mente fuerte y saludable? Bueno, Jason, vamos a hablar de otro tipo de conocimiento. Sí, si hablamos de comida, pues obviamente la suplementación es una de las cosas fundamentales, adicionales a la comida. Porque quieres estar al 100% con... De hecho, alguna vez me preguntaron, ¿pero por qué suplementación si los alimentos tienen, o muchas veces me lo han preguntado, tienen todo lo suficiente y necesario? Sí, pero las porciones, las cantidades varían. Entonces, no tienes idea de qué estás comiendo y cuánto estás comiendo. Sin embargo, con un suplemento tú tienes idea precisa y exacta de cuánto estás comiendo. Entonces, ya me dije, aprender como un genio. ¿Por qué? Porque el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bien, ahora míralo por qué es tan importante este conocimiento. A Albert Einstein, y de hecho a mí también me hicieron ese mismo examen en alguna ocasión. A Albert Einstein le dijeron, ¿cuál es el número de pi? ¿Quién me puede decir aquí en el comentario cuál es el número de pi? ¿Cuál es el número de pi? El pi, ustedes lo conocen, ¿no? Es el símbolo matemático que utilizan en muchísimas ocasiones, en la primaria sobre todo. Aprende adquirir conocimientos más rápido, dice Alex, claro. ¿Quién me dice aquí cuál es el número de pi? Eso mismo le preguntaron a Albert Einstein, dicen todos 3.14, 3.14, 16. Y Albert Einstein, luego de que digo 3.14, 16, le dijeron, ¡eh, no, pero te sabes el número completo! ¿Quién de ustedes se sabe el número completo? Esperemos tu llegada, Perú, muy ansiosos a aprender lo muchísimo que sabes y gracias por tus consejos. Gracias a ti por estar atento, atenta, Ana, no, es Ana Alexa, sí, claro que sí. Hasta el momento incalculable, dice Kevin, 3.14, 16, el número completo, le dijeron a Albert Einstein. ¿Quién se sabe el número completo? Porque como sabes es 3.14, 15 y muchos números más, según dicen. Esto le preguntaron a Albert Einstein, ¿qué crees que respondió él? Es infinito, dice Guillermo. ¿Quién se sabe el número completo? Eso le dijeron a Albert Einstein. 3.14, infinito e irrepetible. Saludos, te felicito, siempre te he seguido porque lo que sueltas es fuerza efectiva y positiva. He comprado uno de sus libros, gracias a ti, Fernando, por siempre seguirnos. Tiene más de 3.000 decimales, 3.14, 15, 9, 9, 9, 9, 9. ¡Fantástico! Bien, Albert Einstein dijo, no me lo sé. Y le dijeron, ¿pero cómo? Si eres uno de los genios más grandes de todos los tiempos. No me lo sé, dijo Albert Einstein. ¿Cómo no se lo vas a ver? Y Albert Einstein respondió, ¿por qué voy a poner en mi mente un número que puedo encontrar en un libro de matemáticas de preprimaria? Albert Einstein respondió, ¿por qué voy a poner, por qué voy a ocupar mi cerebro en recordar un número que puedo encontrar en 5 minutos en un libro de matemáticas de preprimaria? Fíjate qué importante entonces, exactamente así aprendes como un genio, aprendizaje selectivo. Anota esa palabra que es clave, aprendizaje selectivo. No se trata de aprender todo lo que hay enfrente de nosotros. He conocido personas, son las personas más confundidas que he conocido, que quieren aprenderlo todo. Aprendizaje selectivo es la manera de aprender como un genio. Y es lo que yo hago con los libros. Yo no leo todos los libros del mundo, leo los libros que a mí me sirven, que van a estar dentro de mi contexto. Entonces es más fácil aprenderlo, porque hay muchas cosas que las interpreto con mayor velocidad. Porque estoy en esa industria, porque estoy en ese ramo científico y no en otro. No leo novelas, películas, películas eróticas. Yo no leo eso, leo nada más lo que está relacionado con mi negocio. Y entonces la velocidad de interpretación es más rápida. Además de obviamente las técnicas de lectura veloz. Entonces fíjate, aprendizaje selectivo le denomino yo, sin embargo, el autor le denomina aprendizaje estratégico. Aprendizaje estratégico al proceso de aprender como un genio la información que te va a servir. Esa es la gran técnica. Y él utiliza cuatro elementos para el aprendizaje estratégico. Él utiliza cuatro elementos para el aprendizaje estratégico. Elemento número uno, te lo comparto rápidamente. Este elemento es aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? Aprendizaje. Y la palabra clave es ¿qué vas a aprender? Fíjense, entonces mucha gente quiere aprender todo de todo. Quiere aprender todo de todo. Y ese es el primer error. Porque para tener aprendizaje estratégico o aprendizaje selectivo es ¿qué vas a aprender? Esa es la primera pregunta. No aprendes cualquier cosa. Si yo me pongo a leer películas, novelas y un montón de cosas que no son de mi interés ni de mi aporte para lo que yo quiero hacer. Entonces tengo que analizar cuáles son mis metas y basado en cuáles son mis metas, así es el conocimiento que yo adquiero. Por eso tú ves que todos los días yo hablo de la mayoría de veces psicología, psiquiatría, desarrollo personal, liderazgo, ventas, negocios, negociación, negocios en internet, marketing digital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo claras mis metas. Entonces tú vas a aprender de manera selectiva basada en tus metas. Porque ese es el primer pilar, el primer principio del aprendizaje selectivo. ¿Qué voy a aprender? Segundo principio del aprendizaje selectivo o el aprendizaje estratégico es enfoque. Enfoque significa, mira que importante, enfoque. Y es prioridades, prioridades, ¿sí? Significa qué es primero y qué es después. La pregunta clave aquí entonces es ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a aprender? Porque hay personas que quieren aprender todo de inmediato. Y también es el segundo error. Porque el segundo pilar del aprendizaje selectivo es el enfoque. ¿En qué momento? ¿Cuáles son las prioridades? Si ahora mismo yo tengo un problema de organización en mi empresa y las ventas van bien, no me voy a poner a aprender ventas. Porque las ventas van bien y la organización va mal. Entonces yo necesito aprender sobre organización. Si ahora mismo en mi equipo la organización está bien, pero el liderazgo está mal, yo no tengo por qué aprender sobre organización. Bueno, necesito aprender ahora mismo sobre liderazgo. Es el segundo punto del aprendizaje selectivo y es tener prioridades de qué es lo que necesito aprender. Fíjate entonces, ¿cómo aprender como un genio? Analizo de manera selectiva la información que necesito aprender. Punto número 3 para poder aprender como un genio, pilar número 3 de los aprendizajes selectivos, es el alineamiento. Alineamiento, lo cual quiere decir en qué orden voy a aprender. Tener una planeación del orden en el que voy a aprender. Entonces primero voy a aprender a vender. Después voy a aprender a contratar empleados. Después voy a aprender a liderar empleados. Después voy a aprender a organizar una empresa. Después voy a aprender, por último, voy a aprender, yo no sé, sobre aspectos legales. El orden en el que voy a aprender es importantísimo. Entonces fíjate, cuando tú tienes esta información de aprendizaje selectivo, realmente es tremendamente sencillo llegar a obtener los conocimientos. Porque tú sabes qué vas a aprender, cuándo lo vas a aprender, cómo lo vas a aprender. Tienes las preguntas claves y entonces es mucho más rápido, no pierdes tiempo en aprender. Como te lo dije hace un momento, primero no solo necesitas leer rápido, también memorizar rápido, analizar rápido y sintetizar rápidamente. Para eso es el aprendizaje selectivo. Los genios no aprenden lo que sea, aprenden lo que necesitan aprender. Cómo ganarse la gente, dice, claro, fantástico libro, estás encendido como un cuente, dice, ¿dónde consigues tantos libros? Señores, en Amazon hay miles y miles y miles y miles de libros. Hay más de un millón de libros escritos al día de hoy y en Amazon están casi todos, no casi todos, pero hay muchísimos. Y el cuarto y último elemento para aprender como un genio o para tener aprendizaje selectivo es la ejecución, obviamente, ejecución. Muchas personas me han dicho implementar el conocimiento porque si no, no lo aprendes. Hay alguien que dice cuando lo leo, lo conozco, cuando lo escucho, lo sé, no recuerdo muy bien la frase, pero cuando lo hago, lo recuerdo y lo aprendo para siempre. Si tú no implementas el conocimiento que recibes, por más que aprendas y aprendas y aprendas y aprendas, no vas a tener ningún resultado. Entonces aquí es hacerlo. La pregunta clave es simplemente hacerlo. Si no lo haces, nunca vas a tener el conocimiento realmente guardado en tu cerebro. Esos son los cuatro elementos de la ejecución. Muchísimas veces me han dicho, hey, ¿para qué lees tantos libros si no los vas a usar? Por supuesto que los voy a usar porque utilizo el aprendizaje selectivo. El aprendizaje selectivo me dice que aprenda basado en las metas que tengo, usando las prioridades y el orden que necesito para alcanzar esas metas e implementarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque primero que nada así lo aprendo con mayor firmeza y se cristaliza mejor en mi cerebro. Y la segunda razón y aún más importante, porque si lo implemento consigo las metas, porque he utilizado una metodología de aprendizaje selectivo o estratégico para aprender como un genio. ¿Qué te parece esta estrategia que te acabo de compartir? Espero que estés emocionado que la empieces a utilizar. O sea, esa es la diferencia entre los genios y el resto de personas que saben cómo hacer las cosas a través de métodos. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así es Jason, necesito que compartas y todos ustedes necesito que compartan la transmisión para que lleguemos a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Un abrazo, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, hasta la próxima.